Nos acompaña a esta hora el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Alejandro Linares. Él va a venir a hablarnos varios temas que nos interesan relacionados con su trabajo, pero antes de hablar con él, queremos contarles en qué anda la Corte Constitucional. La Corte Constitucional fue creada por la Constitución Política y es un órgano perteneciente a la rama judicial. Es la encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución. Dentro de sus funciones están... Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que prueban los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución. Decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre las leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno. Decidir la exequibilidad de los tratos internacionales y de las leyes que los apruebe. Revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela. Darse su propio reglamento. La sala plena de la Corte Constitucional está conformada por nueve magistrados y su periodo es de ocho años. Actualmente en manos del alto tribunal está la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, los decretos de paz firmados por el gobierno y tutelas que marcarán un precedente en la sociedad.